A las 12 horas de esta misma mañana, como estaba previsto en la capilla del Tanatorio Puente Real, daba comienzo el acto de despedida a Javier Leóni. El acto ha congregado a cientos de personas, lo que lo ha convertido en una despedida llena de emoción, a lo grande, como grande era Leóni, por fuera y por dentro. Un hombre, como han dicho quienes lo conocían, lleno de amor, de juicio, de criterio, de sabiduría y de un amor al teatro sin medida, serio y comprometido. Algunos de sus compañeros de profesión, como son José Manuel Villafaina, Manuel Iglesia, Pedro Antonio Penco, Óscar Alonso, Cándido, José Vicente Moirón, Manuel Carlos Tristancho, entre otros, han querido dedicarles sus últimas palabras. La primera vez que subió a escena, lo recuerdo, fue el 16 de septiembre de 1979, como una obra que ganó un premio en la Cátedra Torres Narro, que se llamaba Cómicos de Fusio. Una pérdida irrepetible, ha hecho un mutis por el foro inesperado, ha hecho una morcilla vital, y bueno, es irrepetible, no, la cultura, el teatro y el teatro del mundo pierden un personaje. Sí, realmente quiero despedirme de este maravilloso monstruo interpretativo, y de un colega enorme, creo que jamás me he emocionado tanto en un sitio despidiendo un amigo como este. Era un gran ser humano, pero en vertical, profundo, directo, creo que hay que recordarlo por la risa, por la sonrisa. No sé, es una verdadera lástima que una mano siniestra haya tronchado la espiga, aún sin madurar, porque en este momento, además, Leoni estaba estupendo, pletórico. El otro día, yo que me he pasado toda la vida con él, que he sido socio de él con los 18 años, y el otro día, de pronto, estamos trabajando en El Nombre de la Rosa juntos, como actores, y nos dieron la dieta, y miramos al lado y dijimos, Dios mío, es la primera vez que nos pagan, vamos a gastárnoslo, porque siempre hemos pagado nosotros. Y entonces, eso, de alguna forma, tiene que ver con eso, con que estaba en un momento muy dulce. Pero bueno, si se ha quedado con ese momento, mejor que se haya. Recuerdo que nos queda de él, es de tristeza, porque se ha ido en una época y en un momento de su vida todavía joven, y realmente es doloroso, ¿no?, que deje a hijos pequeños y deje proyectos todavía por terminar. No obstante, nos queda la herencia de esa vocación que se perpetúa en nosotros, entonces, un trozo de su vida queda en nosotros. Suerte y nos encontraremos. Siempre como el rey de la ironía, era el tío más irónico que existía en la vida, para mí, no he conocido a nadie igual, de los fracasos y de las malas historias que le pasaban en la vida, siempre sacaba un chascarrillo, siempre estaba haciéndonos reír. A mí me decía, Candy, ¿qué tal? Dos van, y era como decir Candy, dos van, y yo me veaba de la risa. No sé, estoy un poco emocionado y no, pero hace cuatro semanas me tomé la última copa con él, estuvo cantando en la Plaza de la Soledad, ópera y zarzuela, y todo el mundo que pasaba, tenía que echar una sonrisa, siempre esbozar una sonrisa, porque con Leoni era imposible no reírse con él. Yo sé que nos veremos pronto, y lo que sí estoy seguro es que en la otra vida, donde quiera que esté, van a hacer una pedazo de compañía de teatro que te caga, porque él era el pionero, y los que están allí, en cuanto lleguen y lo vean, seguro que montan alguna obra. Adiós, Leoni, muchas gracias. Era un guerrero, un mercenario del teatro, sabía afrontar las producciones con mucha profesionalidad, y un defensor del teatro extremeño a ultranza. Se va un amigo, se va un compañero, y lo vamos a echar mucho de menos. Uno más que se nos va, supongo que ya en otra dimensión estará haciendo compañía de teatro con todos los que han desaparecido antes que él, y espero que se lo pasen muy bien desde allí donde estén. Un abrazo eterno a Javier León. Me brinda otra vez nuevamente la oportunidad de reivindicar algo, que reivindiqué ya una vez públicamente aquí en Badajoz, y es que en aquel momento, me acuerdo en el Teatro López de Ayala, yo reivindiqué para la ciudad de Badajoz el nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y la propia gente de Badajoz que había allí se rió, y yo dije que no, que yo me refería a los edificios humanos que hay en esta ciudad, sin duda alguna Leóni es uno de ellos, y me gustaría que esto se tomara en serio, y que se llegara a hacer un catálogo de esos edificios humanos, por supuesto, ahí tendría Leóni un lugar preferente, ¿no? Gracias.